95.7 95.7 Buscas empleo, ofreces empleo, llámanos 642 451 666 Buscas empleo, ofreces empleo, llámanos 642 451 666 Buscas empleo, ofreces empleo, llámanos 642 451 666 Me ha gustado Que sigan trayéndonos cosas tan de salud que estaremos encantadas de cogerlo Muchas gracias Bueno, como habéis podido comprobar, Master Copper trabaja de maravilla Y lo más importante para mí y para todos ustedes es que las demostraciones son reales Con público en directo, así que no lo podéis dudar Llamar por teléfono y pedir Master Copper, no debe faltar en ninguna cocina Y bueno, deciros que yo os dejo, pero voy a seguir trabajando para seguir haciendo demostraciones Porque aquí tenemos mucho público al que tenemos que enseñarte EHS te presenta en exclusiva Master Copper Lo último en sartenes antiadherentes, hecha con partículas de cobre fundido Y recubierto con Ceramic Tetch Mira cómo se desliza Increíble, es como cocinar en el aire Vamos a probar una receta riquísima Trozos de chocolate, leche condensada y por encima nubes Y por último, al horno Sí, la puedes meter al horno Riquísima Ni siquiera el fuego puede con ella Se desliza como la seda Y sin aceite, nada se queda pegado Mira qué tortilla francesa más apetitosa Comida fácil y sobre todo, sana Y limpiarla es pan comido Esta innovadora tecnología de inducción y cobre Está diseñada para distribuir el calor homogéneamente Se calienta en tan solo 10 segundos Master Copper vale para cocinar a la plancha Asar, saltear, freír, al horno e incluso flambear Haz una riquísima pizza al horno Tan sencillo como lo estás viendo Con sus 28 centímetros de diámetro Es la sartén más resistente y ligera del mercado Y libre de PTFE y PFOA Totalmente segura para toda tu familia Nunca se pegará comida o se rayará la superficie Resistencia para toda la vida Aguanta todo gracias a su cobre puro 100% Master Copper también sirve para el horno Pero no solo eso Además Master Copper también vale para inducción Vitrocerámica, cocina eléctrica o gas Gracias a su diseño de cobre fundido Jamás se raya, jamás se pega la comida Incluso caramelos con su envoltorio Nada puede con Master Copper Pero lo más increíble es el precio Consigue Master Copper por tan solo 29,95 euros Sí, has oído bien 29,95 euros Si Master Copper se pega, te devolvemos el dinero Pero espera, aún hay más De regalo te enviaremos la completa guía de la dieta mediterránea Y si lo haces ahora, podrás conseguir una segunda sartén Por solo 15,95 euros Una oferta imposible de rechazar No esperes más Si para ti la mejor calidad al mejor precio es lo más importante Master Copper es tu sartén Ya no hace falta que busques para tu casa la herramienta perfecta EHS presenta SuperCAD La primera multiherramienta profesional pensada para uso doméstico SuperCAD es 3 herramientas en una Tijera de precisión, alicate y cúter Una auténtica 3 en 1 SuperCAD corta absolutamente todo Desde lo más duro a lo más delicado Metal, plástico, cartón, goma, cables, madera, alimentos SuperCAD puede con todo Bricolaje casero, cocina, manualidades, labores del hogar Hasta los profesionales la usan Prueba lo que quieras Corta acero, poda ramas, destruye tarjetas, corta cables Recorta boqueta, prepara una rica ensalada Después a un pollo, una manguera o incluso cuero Todo es top Desde lo más fuerte, mira como corta este tubo metálico Hasta lo más delicado como una hoja de papel Corta de todo Es super fácil, es super rápido, es super preciso Es SuperCAD Cualquiera puede usarlo, da igual tu fuerza Con SuperCAD ganarás siempre al más fornido Porque reduce el esfuerzo un 60% Ganas tiempo hasta un 40% Y precisión en un 35% Y todo gracias a su robusta estructura Y sus hojas super afiladas recubiertas de titanio Una herramienta para toda la vida Mira este tubo de PVC Lo cortas como si fuera mantequilla Ni un hueso se le resiste ¿Acaso hay algo mejor? SuperCAD dispone de la función de cúter Solo con deslizar esta palanca Abre cajas, realiza manualidades Como si cortaras el aire Y que rapidez, se desliza solo SuperCAD piensa en todo Y para tu seguridad incluye un sistema de bloqueo Y un mando ergonómico y antideslizante Y además contiene un cargador de cuchillas extra en su mango Corta de todo No te lo puedes ni imaginar Y muy muy rápido Es muy fácil de usar Sin esfuerzo Ya puedo hacer todo yo mismo Corta cartón, metal, nylon Con SuperCAD tendrás un corte limpio y preciso Sin esfuerzos Y su potente hoja dorada Es capaz de cortar metal sin dañarse Es infalible SuperCAD y sus cuchillas recubiertas de poderoso titanio Pueden con todo ¿Quieres retirar esa vieja moqueta del suelo? Con SuperCAD no se resistirá Poda las plantas del jardín O úsalo en tu cocina Mira como corta estas verduras Y hasta deshuesa un pollo asado Nunca pierde el filo Olvida todos los utensilios que has utilizado hasta el momento SuperCAD se convertirá en la herramienta favorita de tu hogar Y gracias a su mango ergonómico y sus potentes cuchillas Cualquiera podrá utilizarlo Además, su sistema de bloqueo y el mango antideslizante Te ofrecen toda la seguridad que necesitas para realizar cualquier tarea Sin necesidad de contar con un profesional Las tediosas labores de jardinería o bricolaje Las podrás realizar a partir de ahora de manera sencilla y rápida Con SuperCAD SuperCAD es sin duda la mejor herramienta multiusos del mercado Y solo está disponible en EHS Llama al teléfono que aparece en pantalla Y llévate SuperCAD La multiherramienta de corte 3 en 1 Que corta de todo de forma segura y sin esfuerzo Mira que oferta Llama ahora y llévate dos SuperCAD por tan solo 29,95 euros Un auténtico 2x1 No esperes más y convierte SuperCAD en tu herramienta preferida SuperCAD es 3 herramientas en una Tijera de precisión, alicate y cúter Una auténtica 3 en 1 SuperCAD corta absolutamente todo Desde lo más duro a lo más delicado Metal, plástico, cartón, goma, cables, madera, alimentos SuperCAD puede con todo Bricolaje casero, cocina, manualidades, labores del hogar Hasta los profesionales la usan Corta acero, poda ramas, destruye tarjetas, corta cables Recorta boqueta, prepara una rica ensalada Deshuesa un pollo, una manguera o incluso cuero Todo es top Desde lo más fuerte, mira como corta este tubo metálico Hasta lo más delicado como una hoja de papel Corta de todo Cualquiera puede usarlo, da igual tu fuerza Con SuperCAD ganarás siempre al más fornido Porque reduce el esfuerzo un 60% Ganas tiempo hasta un 40% Y precisión en un 35% Y todo gracias a su robusta estructura Y sus hojas super afiladas recubiertas de titanio Mira este tubo de PVC Lo cortas como si fuera mantequilla Ni un hueso se le resiste ¿Acaso hay algo mejor? SuperCAD dispone de la función de cúter Solo con deslizar esta palanca Abre cajas, realiza manualidades Como si cortaras el aire Y qué rapidez, se desliza solo SuperCAD piensa en todo Y para tu seguridad incluye un sistema de bloqueo Y un mando ergonómico y antideslizante Corta cartón, metal, nylon Con SuperCAD tendrás un corte limpio Y preciso sin esfuerzos Y su potente hoja dorada Es capaz de cortar metal sin dañarse Es infalible SuperCAD y sus cuchillas recubiertas De poderoso titanio Pueden con todo ¿Quieres retirar esa vieja moqueta del suelo? Con SuperCAD no se resistirá Las tediosas labores de jardinería o bricolaje Las podrás realizar a partir de ahora De manera sencilla y rápida Con SuperCAD Sin duda la mejor herramienta multiusos del mercado Y solo está disponible en EHS Llama al teléfono que aparece en pantalla Y llévate SuperCAD La multiherramienta de corte 3 en 1 Que corta de todo de forma segura y sin esfuerzo Mira qué oferta Llama ahora y llévate dos SuperCAD Por tan solo 29,95 euros Un auténtico 2x1 No esperes más y convierte SuperCAD En tu herramienta preferida Dolor de cabeza Insomnio Dolores articulares Artrosis, reumatismo Y mala circulación Bueno, infinidad de enfermedades ¿Le va a pinchar usted a Ramón ahora mismo? Sí Le voy a pinchar a unos puntos más Para que duermas Para que se relaje Y para esas ansiedades Que padecen día a día De estrés, de ansiedad Hay mucha gente Son agujas Y No duele Que se puede soportar Perfectamente ¿Cómo se siente Ramón? Bueno Bien Después de recibir el pinchazo Y relajarme Me encuentro Cuando ya me voy relajando Que me ha puesto las agujas Noto el beneficio ¿A su hija también la trató el doctor Khan, Ramón? Sí Hace Allá por los años 90 Venía con una crisis De bronquitis espástica Producida por alergia Del clima de Canarias Y le dio varias sesiones Y Y se culó Sí Se suele pinchar Doctor Khan En el Militar Que ha estado en Mignan Y Y que Y entiende Y conoce la medicina china Pincharse es fácil Hay que pinchar El punto justo Ramón ¿Estuvo usted en Pieznan? Sí ¿En la guerra? Sí Bueno Esto parece así Batallitas Pero es verdad Tres años y medio En una misión sanitaria En unos Que Referente a lo que ha dicho antes De la cuestión Por ejemplo En el insonio Cuando Cuando me pone las agujas Ese día Noto De hecho Le digo de broma Que Que en fin Hola Ramón Pues Tiene Preocupaciones Tiene hijos ¿No sabes? Y Tiene varios hijos Y Tiene también Una novia Y Que quiere Está preocupado Porque está buscando El nido de amor Doctor ¿El tratamiento del insomnio Da resultados A partir de qué momento? Sí Es eficaz Desde primera sesión Yo tengo muchos pacientes Desde primera sesión No te alivio Y duerme Hay gente Sufre Es un dolor De espíritu ¿No? Que es peor ¿No sabes? Por tanto Es decir Una persona que no duerme Es peor que dolor es Escuchamos el testimonio De una persona que tenía Depresión Dolores Es el caso de Luisa Luisa Depresión Mala circulación Mala circulación Dolores Insomnio Insomnio Nerviosa ¿Cómo estamos? ¿No? Pues de todo Tengo de todo Pero ahora no tengo de nada ¿Y eso? Pues no Porque se me ha quitado ¿Cuánto tiempo lleva de tratamiento En la clínica del doctor? Bueno pues Yo empecé en el mes de agosto En el mes de agosto Empecé Y no sé exactamente Ahora mismo Las sesiones que llevo Pero vamos Muy bien Muy bien ¿Por qué conocí al doctor Carlos? Pues lo conocí por la televisión Por mi hijo Mi hijo lo vio en la televisión Cogió el número Me pidió cita Y me animó a que viniera Quizás no hayan visto Muchos de ustedes En televisión Un tratamiento por ventosas En el caso de Hipólito Era más que necesario Aplicar Esas ventosas El de Hipólito Es un caso De artritis Reumatoide Hipólito ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Ah, divinamente Ahora muy bien Ahora es tremendamente Me encanta Tengo entendido Que hace tan solo Unas semanas No puedo decir Boca abajo Ni cinco minutos Bueno Si Dos meses Dos meses Más o menos Y bueno Unas semanas Ahora estoy Bueno ahora mismo Está 55 minutos Está aquí la vez Va a efectuar La situación de acupuntura El doctor Khan Con Hipólito ¿Se puede tumbar Hipólito? Sí Ese señor Pues antes no podía Hacer este movimiento Y ahora a ver Miren cómo se puede levantar Antes no podía levantarse No puede ni peinarse No podía peinarse Hipólito Ni peinarme ni lavarme Y un señor Que tiene 70 Y tenía Que ya tiene ahora 72 años Bueno Su madre es paciente mío Hace muchos años Y ahora Tiene 92 años Yo le O sea que viene la madre Y el hijo Sí Y la nieta Y la nieta también viene El hijo de La hija de ella también ¿Cómo se encuentra Hipólito? Muy bien Divinamente Últimamente Llevo con dos meses Muy bien Un mes Doctor Can Va a hacer una de las sesiones Sí Le voy a aplicar Una sesión de acupuntura Y le van a poner Unas dentosas Sí Tú un mes Hipólito El doctor Can Va a proceder A una de las sesiones De acupuntura Para la artritis Reumatoide de Hipólito Es un hombre Que ya se ha hecho